Bien, pues continuando en particular con las medidas de tendencia central, vamos a hablar, recuerden ustedes que son tres, media, mediana, moda o media también se le conoce como promedio, vamos a hablar de cuáles son las diferencias entre cada una de estas y por qué se utilizan unas sobre de otras. Ya empezamos a platicar cuando hablamos de los niveles de medición de las variables, que no todas las variables son susceptibles a todas las medidas de tendencia central. Ese sería un primer punto a considerar. Pero un segundo punto también a considerar es que cada una de estas medidas de tendencia central también funcionan con cierta lógica distinta y son más pertinentes cuando tenemos cierto tipo de distribuciones de datos. Por ejemplo, vamos a ver una primera distinción interesante entre la media, la mediana y la moda. Imagínense, volvamos a nuestro ejemplo de que tenemos un conjunto de datos que vienen de una clase. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de un conjunto de datos que tiene un estudiante que sacó 10, otro estudiante que sacó 10, otro estudiante que sacó 10 o el mismo estudiante, tenemos otro más y vamos a cerrarlo con esto. Tenemos cuatro casos de estudiantes que sacaron 10 de calificación. Ahora, si yo ahí calculo la media, ¿de cuánto nos daría? 10 más 10 más 10 más 10 entre 4, pues nos da de 10. Si yo digo cuál es el punto central, pues el punto central se encuentra entre 10 y 10, es decir, también sería de 10. Finalmente, si yo hablo acerca de cuál es el dato que más se repite, pues evidentemente también es el 10. Hasta aquí, si nos damos cuenta, la media, la mediana y la moda son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál de ellas reportar? Pues vamos a ver qué es lo que pasa cuando modificamos esa distribución de datos. En particular, vamos a tomar esta y vamos a cambiarla y vamos a hacer una distribución que tenga cinco casos. Los mismos cuatro casos iniciales que habíamos visto, más aparte, un caso de un alumno o alguna evaluación que sacó cero. Bueno, en este segundo caso, en este segundo conjunto de datos, tendríamos que nosotros vamos a hacer el ejercicio y hasta el final vamos a calcular cuál es el promedio. Si nosotros sacamos aquí cuál es la mediana, la mediana pues es el 10. ¿Cuál es el caso que más se repite? Pues en este caso también sería el 10. Pero aquí si nosotros calculamos cuánto sería 10 más 10 más 10 más 10 más 0 y ahora tenemos que dividirlo entre 4. Ya no lo vamos a dividir entre 4, sino que lo vamos a dividir entre 5. Para sacar la media, vamos a sacar 10 más 10, 20, 30, 40, entre 5. 40 entre 5, ¿cuánto nos da? De 8. Fíjense, agregar un valor extremo, un cero, lo que nos hizo fue cambiar el valor únicamente en el caso de la media. Eso es algo bien importante porque la media es un parámetro que es importante reportar, pero que siempre va a estar influido en particular por los datos extremos de las distribuciones. Aquí nuestro dato extremo en particular era el 0. De tal suerte que si nosotros tenemos una distribución de datos y la graficamos, vamos a poner aquí nuestro conjunto de datos 1. Si el conjunto de datos es simétrico, es decir, si nosotros lo graficamos y vemos que un lado es exactamente idéntico al otro, la cantidad de datos que se encuentran a la derecha son los mismos que a la izquierda y son homogéneos, entonces ahí más o menos lo que vamos a encontrar siempre es que los valores de la media, la mediana y la moda van a estar perfectamente empalmados. Cuando empezamos a encontrar datos extremos, por ejemplo, imagínense que aquí tenemos datos extremos a la izquierda de la distribución, como es en este caso. Si nosotros encontramos datos extremos, es decir, los datos extremos se encuentran de este lado, lo que va a empezar a suceder es que la medida de tendencia central más sensible es la media, es decir, en lugar de que estén empalmadas todos en el mismo punto, la media se va a pasar por acá, la mediana va a estar por acá y la moda va a estar por acá. Al caso contrario, si yo tengo una distribución donde los datos extremos se encuentren a la derecha de la distribución, que es lo que va a pasar. La media se va a hacer para acá, para este lado donde están los datos extremos, después la mediana va a estar por acá y después la moda se va a encontrar por acá. Esto es un tip bien interesante porque cuando nosotros nos vemos, por ejemplo, que la media es mayor a la mediana, eso sugeriría que hay datos extremos en particular de uno de los dos lados de la distribución. En este caso, por ejemplo, los datos extremos serían los datos superiores, porque se está jalando la media hacia la derecha de la distribución. En caso, si nosotros encontramos que la media es menor a la mediana, los datos extremos se encuentran del lado izquierdo de la distribución. Y esto es bien interesante. Si nosotros, por ejemplo, estamos pensando, piensen en esta variable que es quizá una comparación un poco compleja y difícil, pero si nosotros pensamos, por ejemplo, reportar la tendencia central del ingreso promedio de alguien que vive en un país latinoamericano, si yo reporto la media del ingreso, pues la media del ingreso seguramente se va a ver jalada por aquellas personas que tienen un ingreso anual altísimo. Los grandes millonarios y multimillonarios van a estar haciendo que el promedio se jale hacia la derecha y no va a representar en realidad la distribución como debe de representar el punto central. Quizá en este caso, cuando nosotros tenemos esos casos extremos de multimillonarios que existen en países latinoamericanos, tendríamos, por ejemplo, que pensar en otro tipo de medida de tendencia central. En particular, por ejemplo, la mediana. La mediana nos permitiría saber en qué valor del ingreso se encuentra la mitad de la población y qué valor del ingreso se encuentra la otra mitad de la población. Esa sería una medida de tendencia central más representativa en comparación a si yo utilizara la media. De tal suerte que tenemos dos recomendaciones para cuando utilizar la media, la mediana y la moda. Vuelvo a lo mismo. Primera recomendación es vamos a utilizar la media, mediana y moda dependiendo del nivel de medición de las variables. Y segunda recomendación es dependiendo de la existencia de datos atípicos en las distribuciones, muchas veces es preferible utilizar una medida de tendencia central más conservadora como la mediana o como la moda en contraste con el promedio o la media. Muchas gracias.